Bueno, nos encontramos en la puerta del Congreso para pedirle a los grupos parlamentarios, al Parlamento en su conjunto, que dé una respuesta que llevamos mucho tiempo reclamando. Es decir, es necesario constituir un fondo de compensación para las víctimas del amianto y hoy hay la oportunidad de iniciar un camino. Aquí no se cierra nada. Es decir, tendremos que seguir reivindicando, tendremos que poder definir claramente cuáles son los elementos que los deben constituir. Pero hay una pieza que es fundamental. Hay que darle seguridad jurídica, darle compensación suficiente a todas las personas, tanto que por exposiciones laborales como por exposiciones medioambientales, han sufrido muchísimo en un peregrinar, muchas veces judicial, y han sufrido mucho en términos de salud. Las víctimas y las familias de las víctimas merecen el reconocimiento de toda la sociedad y el Parlamento tiene la oportunidad de poner en marcha este fondo de compensación. ¡Gracias!